Hola, mi nombre es Julieta Bulgaroni, soy coordinadora del Diploma Ejecutivo en Conducción y Liderazgo de Recursos Humanos, que dicta la Escuela de Ejecutivos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El Diploma en Conducción y Liderazgo de Recursos Humanos es quizás el más significativo y el más antiguo que dicta la escuela. A través de más de 14 años de trayectoria y evolución, ha formado empresarios ejecutivos de todo el arco de la actividad económica y de diversas funciones en las organizaciones. Cada vez más empresarios ejecutivos comprenden que su principal desafío no consiste en administrar personal, sino en desarrollar la habilidad para conducir personas. Para quienes aceptan y comparten esta realidad, la Escuela de Ejecutivos desarrolló el Diploma Ejecutivo en Conducción y Liderazgo de Recursos Humanos. Elementos de organización de empresas, comunicación, motivación, motivación, liderazgo, trabajo en equipo son los pilares que le van a permitir a usted diseñar su organización y coordinar las acciones entre las personas que la integran.